Música Preparad la cuenta, cogiendo pretao, se venció la renta, hoy desbaratao Llegó la banda que le rasga la barrera en el cielo, a mi boca del moro perdido Y no una, y no una, la banda chuta La hoja que tengo yo, la bestia guardando loco, la hoja que tengo yo, la bestia guardando loco Que yo no encuentro el que hacer, la bestia guardando loco, la verdad que me moré Si hombre está que bota chipa Que me moré, que me moré, que me moré, que me moré, que me moré ¡Ay! ¡Vaya sabertísima aquella guaso, mayor! ¡Con fuerza! Morena, te quiere beber, no quiere beber, déjenme beber. Ese morena se llama Eri y le gusta mucho. Esteban y la patrulla clica. El moreno está, el moreno está, el moreno está, el moreno está. ¡Eh, Susan! ¡Qué malandria! ¡Frenando en el aro que estoy! ¡Qué malandria! ¡Qué malandria! Yo te voy a decir quién es que quiere el poder. Mami, el lego está rabioso, quiero estar conmigo y decirlo a mi papá. Mami, ¿qué será lo que quieres ver? Mami, ¿qué será lo que quieres ver? Mami, ¿qué pasa? Póngelo ahí, que lo voy a partir Hay que huya, hay que huya, hay que huya Hay que huya, hay que huya, ¡hay que huya! Hay que huya, hay que huya